La Agencia Europea de Medicamentos da luz verde por primera vez a una vacuna contra la malaria. El Mosquirix está destinado a niños de entre seis semanas y 17 meses. Está desarrollado por el laboratorio GlaxoSmithKline con financiación de la fundación de Bill Gates. Aceptaron suministrar la droga a un precio sin fines de lucro. Esta es la primera vacuna en alcanzar la fase 3 de pruebas clínicas, la etapa final antes de su lanzamiento al mercado. Los resultados son, sin embargo, limitados. El medicamento ofrece a los pequeños una protección parcial que se desvanece con el tiempo, aunque de todas formas puede prevenir millones de casos. La malaria mata a unas 600.000 personas por año. Más del 75% son niños menores de cinco años. Solo en África subsahariana mueren unos 1.200 niños cada día. Hasta el momento, el parásito letal ha desarrollado resistencia a los tratamientos, y los mosquiteros rociados con insecticidas siguen siendo el método más eficaz para protegerse. La pelota está ahora en el campo de la Organización Mundial de la Salud, que deberá darle su aval el próximo noviembre para que los países decidan si adoptan o no lo que podría convertirse en la primera vacuna contra una enfermedad parasitaria.